Música Es un evento importante, cultural, tenemos que salir fuera en la parroquia Y descansan las costillas mientras el palo va y viene Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Un merecido y justo homenaje a nuestro habitante, a nuestro amigo, a nuestro camarada, a nuestro guerrillero, poeta, a Ligómez García Compañero que murió en Nicaragua en el año de 1985 por la contrarrevolución imperialista Ya que bueno, el compañero prendió su vida por esa lucha revolucionaria Él nos dejó dos escritos muy interesantes Uno ganador del premio Casa de las Américas en el mismo año 85 Meses antes de morir El libro titulado Falsas y maliciosas reflexiones de un yángara Libro que en aquella época fue muy vacinado y que Afortunadamente hemos tenido la suerte de que ha sido editado cuatro o tres veces aquí Y estamos en una cuarta edición ya pidiendo la solicitud Y aparte de eso, ya avanzado un poco a su historia Escribe un libro sobre Miranda Miranda, el peregrino de la libertad En verdad espectacular y me enteré fue anoche que mi esposo estuvo en la carpa en el partido de nuestro presidente El PSV y ahí me enteré anoche a las 10 y cuarto cuando él llegó Yo le digo, no, yo voy porque esos eventos son espectaculares Mejor que esos bailes de esos muchachos ahorita Esto es buenísimo, que debería haber más comunidad aquí en La Vega porque es bastante ¿Tú sabías en algún momento quién era Alí? Bueno, sí, lo he visto por los libros y es un luchador que luchó bastante por nuestro país y todo eso y triste lo que le pasó El temor que hay en la parroquia es que nosotros estamos pidiendo el bulevar para los vegueños Pero aquí en el bulevar hacen vida los buhoneros, los de la economía informal La cuestión no es ir contra ellos, la idea es dignificarlos también a ellos Con un espacio justo, un espacio acorde a su plena economía Entonces en eso y queremos que los compañeros entiendan eso No estamos sacando, no estamos en contra Estamos a favor de que La Vega verdaderamente necesite este espacio Y que este espacio es para la comunidad La mayor manera de combatir la delincuencia es esto, la cultura, el arte Entonces hacia allá vamos y esperamos que nos acompañen Y que esto que estamos diciendo y esto que estamos haciendo Llega a instancias superiores y giren la mirada hacia acá Giren la mirada hacia La Vega Vean esta cantera de potenciales que hay aquí Que podemos darle una respuesta veraz y positiva Hacia todo lo que tiene que ser la inseguridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!